Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están, chicas? Muy buenas noches. Voy a esperar unos minutos a ver quién anda por aquí. Perdón, es que ando viendo a mi perro. Estoy viendo a mi perro porque al rock and roll. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Salté de la transmisión de mi página de Pintacaritas para acá porque hoy les quiero enseñar algo bien importantísimo, ahorita que tengo un poquitito de tiempo, que me han estado preguntando mucho, 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 mucho. Entonces dije, ya, ¿hoy es cuándo? Hoy es cuándo. Vean, ya casi tiro mi pincel. Vean mi pincel, qué bonito está. Es para pintacaritas, pero está precioso. ¿Cómo ven? Vaya, vaya. ¿Cómo andan? Disculpenme porque no avisé que venía a grabar. De hecho, tuve un lapso muy grande de tiempo en que ya casi no grababa. Es que no es que no quisiera. Ustedes no saben, pero tuve muchas cosas que hacer, demasiadas. Gracias a Dios he tenido muchísimo trabajo y sí fue bastante, bastante, bastante absorbente mi trabajo, pero bueno. Hoy les vengo a enseñar algo que me han estado pidiendo muchísimo. Me voy a quitar los lentes para que no dé el reflejo de la luz. Y vean, hoy me hice una coleta súper, súper apretada porque quiero que vean las imperfecciones que tengo en mi cara. ¿Por qué les ando enseñando eso? Mmm, me ando exponiendo. Porque hoy les vengo a... ¡Ay, qué terpe soy! Ya tiré un... unos cristales que tenía aquí. Déjenmelo recoger. Porque hoy les voy a enseñar una gran incógnita que muchas chicas me habían preguntado. Entre ellas muchas clientas que gracias a Dios he tenido. Me ha ido muy bien con City Makeup. Y esto me lo han preguntado muchísimo. Igual las chicas que están en mi equipo de City Makeup me han preguntado mucho cómo se aplica la base de City Makeup. ¿Qué es esta? Se las voy a enseñar desde mi cosmética para el mundo. Es esta la base de City Makeup. Entonces me han preguntado, Sally, ¿es una base ligera, media, de alta cobertura? ¿Es fácil o difícil de aplicar? Les voy a explicar algo muy sencillo. Para mi punto de vista es una base de cobertura media. No es de cobertura alta. Si quieren cobertura alta necesitan el corrector y luego ponerse pues la base. Y a mí me gusta mucho en lo personal hacer la combinación. Pero cuando voy a salir a una fiesta o algo así. O sea, la verdad es que para el diario no me gusta mucho como que la cobertura súper súper intensa. Yo ahorita tengo, estoy en esa etapa, pasando la etapa hormonal de cada mes. Entonces me lleno de granitos. Ajá. A un lado a que yo tengo rosas y entonces mi piel es roja. Se me pone muy muy roja. Hoy vine con la cara lavada. No tengo ni siquiera rimel ni nada de eso. Ando así súper 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 con la cara lavada porque quiero enseñarles cómo se pone, cómo se aplica la base de City Makeup. Me lo han preguntado muchísimo. Ok. Es una base media. Si quieren alta cobertura entonces sería el corrector y la base. Esta base me gusta muchísimo porque tiene filtro solar y aparte tiene del 30 y aparte dura muchísimo. Es a prueba de sudor y a prueba de agua. Así me atrevo a decirlo porque yo voy mucho a la playa. Voy cada año por razones personales. Voy a un lugar donde es húmedo. Entonces la verdad es que es el único maquillaje que me ha aguantado, que no se me derrite. Les voy a decir que para un buen maquillaje lo primero que necesitan es una súper hidratación. Una muy buena hidratación. Las chicas que han venido al curso de maquillaje conmigo saben que la hidratación es como el súper top de cada maquillaje. Necesitan su bomba hidratante antes de cada maquillaje fuerte, pesado. Que si van a comer, que a la cena, la, 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 necesitan la super hidratación. Entonces la base de City Makeup me gusta muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Es la única base que a mí en lo personal me ha gustado cañón. O sea que de verdad no podría cambiarla. Es la única base. Entonces yo lo que hago es que la aplico con esponja. Les voy a explicar. La esponja que yo utilizo es una como estas. De hecho, todas mis esponjas son así. No es el tamaño normal de la esponja. La esponja viene de este tamaño más o menos, pero ahorita ya la humedecí. Estas esponjas se tienen que humedecer. Las mojan, la ponen al chorro de agua y la exprimen bien, 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 bien y se va a expandir. Esto nos va a ayudar a que la base, cualquier base que ustedes utilizan, se expanda, cubra y aparte nos ayuda un poquito como que a hidratar solamente superficialmente. No es hidratación como de la más perfecta, pero sí les va a ayudar. Entonces, voy a aplicar un poco. Aparte, cuando lo hacen con una esponja, a mí en lo personal me gusta cómo queda, porque no quedan como los brochazos, no queda como con los quesitos que de repente la cobertura se va quitando porque tienes que estar como que aplanando y aplanando y aplanando el maquillaje. Entonces, estas, que son esponjas profesionales, a mí me gustan muchísimo. Está la Beauty Blender. Ustedes ya sabían, porque siempre les he dicho que mi top son las esponjas. Está la Beauty Blender, que es la marca como que más increíble, según esto, de esponjas. De hecho, es la creadora de la esponja. Y está esta que a mí me gusta mucho, que es la de Real Techniques. Así que, de hecho, aquí está. Déjenme les enseño. Aquí está. Ay, no se ve. Pero, pero viene la marca. Entonces, lo que yo hago es que pongo un poquito de... Hola, Dulce, ¿cómo estás? Buenas noches. Pongo un poquito de maquillaje en mi mano, porque así voy midiendo, no me paso. Y aparte, la esponja no guarda tanto el maquillaje, o sea, no lo absorbe tanto al punto de que se desperdicie. Y vean, voy a empezar de este lado, para que ustedes puedan ver la diferencia. Y voy a empezar a dar golpecitos. con golpecitos. Ojo, no les estoy enseñando un maquillaje ni nada, les estoy enseñando cómo aplicar la base de City Makeup. Y voy a dar golpecitos. Con la puntita de la esponja, voy a entrar hacia las ojeras, que yo ahorita tengo muchísimo, porque, ¡híjole! Soy de lo peor. Las que me tienen agregada en Facebook, en mi Facebook personal, ya habrán visto que he estado de fiesta en fiesta y desvelado. Entonces, vean cómo empieza a tener mi tono, pero lo deja súper parejito, súper bonito. Con puros golpecitos. Voy a marcar la mitad. Y vean qué bonito deja. A mí me gusta mucho, aquí no tengo nada, acá sí tengo. Y ahora lo que voy a hacer, ya que di golpecitos, ahora sí la voy a expandir. Pero, todo el tiempo me manejé con golpecitos. ¿Para qué la voy a expandir? Para que no se queden los grumos, si es que llegó a dejar grumos. Aunque la verdad, el maquillaje de City Makeup no deja grumos, pero hay bases que sí. Hay bases que son muy intensas o muy densas. Entonces, voy a empezar a barrer siempre hacia afuera y hacia arriba. ¿Por qué barremos el maquillaje hacia afuera y hacia arriba? Porque acuérdense que nuestro cuerpo deja de producir elastina, que es lo que nos mantiene jóvenes. Deja de producir toda la elastina que producía cuando cumplimos 30 años. Entonces, si hacemos esto, lo que estamos haciendo es decirle a nuestro cuerpo que baje la elasticidad de nuestra piel y nos empezamos a colgar más rápido. Entonces, lo que debemos hacer es hacerlo hacia arriba. Cuando tú tienes la base exacta a tu tono de piel, ya no necesitas como que estarle duro y dando para que se mantenga la base en su sitio. Porque cuando es de tu tono, se absorbe tan bien y tan bonito que realmente no tienes que pelear por emparejar los tonos. Entonces, les vuelvo a repetir, no les estoy enseñando un maquillaje o cómo maquillarse. Les estoy enseñando cómo aplicar la base de City Makeup y más con esponjita. Esta esponjita es original, es la Real Techniques, pero tú puedes comprar la que tú quieras, la que tú veas, menos las de quesito. Esas no te las recomiendo, pero puedes comprar en Miniso, o como se pronuncie, en Miniso, Miniso, no sé cómo se pronuncie, puedes comprar en el mercado de esas esponjitas que son como de colores y de la misma manera la vas a humedecer. Ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a cubrir este lado para que tú veas que lo que te digo es cierto. Es muy fácil lograr una cobertura a tu tono de piel cuando eliges el tono de maquillaje correcto y cuando lo aplicas correctamente. Vean, de hecho yo tenía, tengo un barrito acá y a la primera fue así como bye. Entonces sí, sí me gusta mucho esta base, me ha encantado, de verdad que sí. Aparte con los problemas de piel que yo tengo, ya les había dicho, siempre me pasaba que me maquillaba y se me veía mucho el maquillaje o dejaba grumos y con esto no. Entonces igual voy a empezar a barrer hacia afuera y hacia arriba. Si ustedes empiezan a barrer así, lo que van a hacer es una, marcar las arrugas y dos, eh, desemparejar el maquillaje, de hecho aquí ya lo hice, miren. Entonces es golpecitos primero y luego de adentro hacia afuera y hacia arriba. para emparejar todo. Ahora, vean qué bonito quedó, a mí sí me gustó un buen. No sé qué tanto se aprecia en la cámara, pero a mí me gustó un buen. Cuando yo quiero un acabado súper intenso, o sea que no se me vea ni una peca, ni una cicatriz, ni nada de las ojeras. Bueno, ahorita traigo unas ojeras porque la verdad se ha dado muy desvelada. Pero cuando no quiero que se me note nada, lo que hago es ya pues poner el corrector y todo eso. En este caso no lo voy a hacer porque lo que yo quería que vieras es que es muy fácil manejar la base de City Makeup. No importa si no tienes experiencia, no importa si no eres maquillista, no importa si casi no te maquillas y un día lo quieres hacer, no importa. Esta base es muy fácil de manejar. Lo único que sí te recomiendo es que en cuanto ya la pongas en tu mano o en la esponja, la transfieras muy rápido y la manejes muy rápido, porque es tan... ¿cómo te puedo decir? Es tan... es muy buena cobertura, insisto, no es alta, pero es tan buena cobertura que si tú no la manejas rapidito lo que vas a hacer es que corres el riesgo de que si no sabes manejar el maquillaje va a quedar una mancha más oscura que el resto de tu cara o viceversa. Entonces por eso es una base que debes de saber manejar rápido. Sin embargo, si eres principiante, no pasa nada. Con que vayas echándole poquito a poquito a poquito, ya llegas a los tonos sin tener que pelearte. Ahora, alguien me preguntó algo que se me hizo muy buena pregunta. Entonces, ¿dirías que la base de City Makeup es difícil de manejar? No, es que nos pasa eso con todas las bases. Y la que es muy fácil de manejar es porque es muy grasosa, así que tengan mucho cuidado. No es lo mismo que sea una base grasosa a una base humectante. No es lo mismo. Cuando son muy oleosas... Perdón, chicas, es que ya me empiezan a mandar sus whats. Cuando son muy oleosas las bases, lo que sucede es que les pueden llegar a sacar granitos, les pueden llegar a sacar barritos. Puede ser que en vez de que les dure el maquillaje, pasa mediodía y la base ya se oxidó. O sea, ya se les quitó, ya se barrió. Están de una parte maquilladas y la otra ya no. Es por eso, porque muchas bases se venden como humectantes. Y no está padre porque no es así. O sea, sí tiene mucha oleosidad, pero no es porque sea una buena base o una base muy fácil. Perdón, perdón, chicas, Rocanrol las tiró. No, yo no. Ah, Rocanrol. Es que mi perro está aquí así como, ¿qué estás haciendo? Perdónenme, chicas. Este, les decía, cuando una base es muy, muy aceitosa, muy oleosa, no quiere decir que sea fácil de manejar. Quiere decir que tiene una capacidad de manejarse más fácil porque tiene aceites, pero no siempre es bueno. Porque si tú tiendes al acné como yo, no te va a encantar. Si tú tiendes a ser de piel mixta o grasa, no te va a encantar para nada. Necesitas una base que sea humectante, pero no tan pesada. Necesitas una base que sea humectante, pero no tan grasosa. Cada cosa tiene su porqué. Entonces, la base de maquillaje no es un protector solar, aunque tenga factor de protector solar. No lo es al 100%. No es una crema para hidratar, así que de una base no esperes hidratación. El objetivo de una base de maquillaje es emparejar tu tono de piel y que se vea agradable. Nada más. No es como para hidratar al 100%, no es para que te proteja del sol, etcétera, etcétera. Es para emparejar tu tono de piel, esconder las imperfecciones que tú no deseas, pero nada más. No es para hidratar, no es para cuidar tu cutis, no es para darle la hidratación que se supone tú le deberías de estar dando con otras cosas. Como tomar agua, de verdad hacerte de vez en cuando bombas hidratantes con otros ingredientes. No todos los aceites son buenos para la piel. Por ejemplo, el aceite de coco es un mito que es muy bueno para la piel. No te sirve para la piel, porque sus moléculas son muy grandes. No puede hidratar, lo que hace es que te tapa los poros. Y los poros, ojo con eso, porque los productos que también te dicen que te va a cerrar los poros y no sé qué, no sé cuánto, tampoco está padre, porque los poros siempre necesitan estar abiertos para que tu piel se pueda oxigenar. Lo que sí es que puede hacer que haya un primer que te ayude a tapar los poros visiblemente. Es decir, lo único que hace es que ese porito que se ve abierto en tu piel, como que lo resana, pero en el momento. No es como algo que quede ahí. No, los primers nunca se quedan. En cambio, el aceite de coco muchas veces tapa el poro y ya no deja segregar el sudor, ya no deja que entre, este, ¿cómo se llama? Toma el oxígeno y es cuando empezamos a tener problemas de acné, de espinillas, hasta manchas. Las pieles que son muy sensibles. Para la gente que me conoce en persona sabe que yo soy muy pecosa. Entonces, por ejemplo, a mí cuando yo no sabía esto, cuando yo no estaba preparada, yo me ponía aceite de coco porque yo escuchaba que hidrataba y todo eso. Y lo único que hizo es mancharme la piel a mí. Entonces, no está padre. Todo tiene su porqué. Yo no digo que no uses cosas naturales, pero infórmate. Infórmate, por favor. El aceite de coco no está padre. Tampoco para el cabello. Porque te va a dar la apariencia de un cabello sano, pero lo único que estás haciendo es dejarlo todo ceboso. Y es lo que te puede parecer que está hidratado, pero realmente lo estás resecando. A lo largo del tiempo, lo único que vas a hacer es resecarlo. Hola, Clau, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque por fuera se ve brillosito y sedoso, pero por dentro ya se está deshidratando porque las moléculas del coco son demasiado grandes y no dejas que pase bien la hidratación. Entonces, por favor, siempre compren cosas que son para su objetivo, que cumplan su objetivo en específico. Por ejemplo, una crema hidratante es para eso, para hidratar la piel. Siempre de afuera, nunca se va a hidratar con una crema la piel por dentro. Entonces, si eres de piel seca, necesitas sí o sí tomar agua, hidratarte. Si vas a querer una cobertura, compra una base. Si quieres tapar ojeras, cómprate un corrector. Si quieres el cuidado posterior, cómprate cremas para elastina y colágeno post-makeup. Pero nunca sustituyas las cosas. No, porque muchas chicas me han dicho, es que yo me pongo maquillaje porque dice que hidrata. Mi maquillaje hidrata, entonces ya no me pongo crema. No, por favor, no lo hagas, cuida tu piel. Entonces, ya les enseñé cómo se aplica la base de maquillaje City Makeup. Sí les sirve para otras bases, pero en general yo quería enseñarles esta porque es la que yo utilizo todos los días. Fiestas, días especiales, días normales, lo que sea, es el maquillaje que yo me pongo. Y es un maquillaje que a mí me gusta mucho, entre muchos motivos. Uno en principal, para mí, el principal motivo es porque no me saca barros. Yo hace mucho tiempo, y se los he dicho, y muchas de ustedes saben, las que me siguen desde años atrás, que sí hay una marca que me sigue gustando, que es muy cara, que es la marca morada, pero a mí sí me saca barritos. Ese es el problema conmigo, que sí me saca barritos. Y esta me súper encanta porque tiene el precio muy accesible. En primera, en segunda es un producto que dura muchísimo, y en tercera cumple súper bien su objetivo sin sacarme barritos. A mí que soy una piel muy, muy sensible. Y soy de piel muy seca, entonces me fascina. Pues, espero que haya disipado las dudas de las chicas que me han estado preguntando que cómo pueden aplicarlo. En otro día, si quieren, les hago el video de cómo hacerlo con brocha, porque es un maquillaje tan noble que también se puede con brocha. Yo lo hice con esponja porque a mí me súper encantan las esponjas. Este tiene un valor, ahorita en México, de 103 pesos, si no me equivoco, 105, alguno de esos dos, no me acuerdo. Y lo que me gusta también mucho es que hay una gama bastante, bastante amplia. Tanto para las chicas que son muy güeritas, blancas, amarillas, apiñonadas, morenas, hasta como la muy morena. Entonces, me gusta muchísimo. Pues ya me voy, que Dios las bendiga, cuídense mucho. Gracias por verme. Y espero que a las chicas que están conmigo en City Makeup, este videito les sirva. Que tengan mil, mil, mil bendiciones en esta semana. Por favor, si me ves en la retransmisión, te voy a pedir que me pongas por lo menos una carita para que yo sepa cuánta gente ha estado activa, ¿sale? Las quiero mucho, que Dios las bendiga.